¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Venimos a mostrar cuándo va a salir el Battle Pass Que muchos me lo estáis preguntando, sobre todo en los directos Y también vamos a enseñar un poquito qué es lo que puede incluir Además en este vídeo os voy a mostrar unas skins que están actualmente en el juego Y que solo te pueden tocar en Alpha Packs Así que bueno, luego lo veremos Y alguna que otra cosilla más interesante que, bueno, he visto en los subforos de Reddit Y que quizás os molen Así que bueno, tenemos de fondo un vídeo que vamos a pasar ahora mismo a analizar Y de paso también os voy a dar la fecha de cuándo sale el Battle Pass Para que, bueno, estéis todos ya con la fecha prevista Y tengáis ahí los lereles ahorrados Bueno, vamos a ello, ¿vale? Nos muestran por aquí la Elite Ash Que ya está dentro del juego Que por cierto, me la tengo que pillar porque está chulísima Y bueno, vamos a ir pausándolo, ¿vale? Tenemos aquí la imagen del Battle Pass Around the World Se llama, o sea, alrededor del mundo como el coronavirus Pues más o menos igual, ¿ok? Y bueno, vemos de momento ya tres skins Que nos muestran en formato dibujo, digamos Y bueno, la de medio Yo diría que es más bien la Ash directamente de Elite Pero bueno, a la izquierda tenemos un back estilo cazador Ya sabéis que, bueno, ahí tiran mucho de los estereotipos, ¿no? Ubisoft Y han metido al back cazador canadiense Y a la derecha, pues a la doca hipster En leggis y chándal Parece, no sé, que va a ir al gimnasio Y bueno, nos muestran ya los primeros bocetos de dibujos ¿Qué quiere decir eso, vale? Que el Battle Pass, chicos Ya va a empezar a incluir historias de los agentes, ¿vale? Van a intentar profundizar un poco en el lore, ¿no? Eso se llama lore Para quien no tenga aún el vocablo gamer El lore de lo que es el, bueno, el juego, ¿no? La historia de cada agente Por cierto, el Battle Pass, ¿vale? Ya lo digo, que seguro que si no me matáis Sale el 25 de marzo, ¿vale? 25 de marzo, eso quiere decir que en aproximadamente Dos semanas, tres, no más o menos Saldrá ahora mismo, es que no sé ni qué día escribíais 12, bueno, pues hoy es 12 El 25, ¿ok? O sea, dentro de 10, 22, pues dentro de 13 días Pues eso, dos semanas aproximadamente Va a salir el Battle Pass Así que todo el mundo al lore Vamos a ver qué incluye este Around the World Battle Pass De momento, una Docaevi muy guapa, ¿vale? Ahora la vamos a volver a ver Vamos a darla así para atrás para verla Ahí está, una Docaevi que tiene muy buena pinta Ya se filtró esta skin, pero mola un montón Porque tiene como un camuflaje blanco Digital, rosa y blanco, vaya Y súper chulo, el arma por supuesto a juego El gorro me gusta un montón, con las gafas de esquí Y bueno, además han puesto en chalet para que pegue, ¿no? Porque le pones esta ropa en territorio remoto Y dices, no No Pero bueno La verdad es que está bastante guay La skin me gusta mucho además para Docaevi Lo que hay no es nada del otro mundo Yo tengo las gafas esas de buceo Que vieron que estaba gracioso Pero está gracioso, no serio, ¿no? Este uniforme es un poco más serio A pesar de, bueno, de tener ese rollo Pues legging deportivo, ¿no? Pero bueno, Jager van deportivas Es lo que hay Vale, con su skin de serie Bueno, aquí nos lo muestran un poco más desde cerca Está tremendo Me lo he montado en el guante Con los dos dedos tapados En plan, como si fuesen circuitos O bueno, no sé Ahí como conectado Todo muy coreano La verdad, todo muy coreano Y... Además con su M14 ahí Que está tremenda Pedazo de arma Una lástima que le hayan quitado las granadas 35 tiers Creo que en el Battle Pass anterior Ahora mismo no me acuerdo Porque es que me lo hice súper rápido Creo que eran 30 tiers El Battle Pass que sacaron El mes pasado Confirmadme en los comentarios Por fin Porque necesito A ver si alguien se acuerda Porque yo no me acuerdo Y si son 30 Y han subido 5 tiers más Yo... Desde aquí les mando un fuerte abrazo A los de Ubisoft Porque me alegro De que hayan subido más niveles Porque yo creo Que el Battle Pass Debería tener más niveles Aunque diesen Alpha Packs En plan, yo entiendo Que no pueden dar 100.000 cosméticos Pero que... Yo que sé que pongan Por ejemplo Ahora son 35 Pero que pongan 50 tiers Y que den Alpha Packs O que den... No sé Boosters O cosas que no sean nuevas Por así decirlo ¿No? Un Alpha Packs al final Que da igual Pero que lo den Porque molaría un montón Que el Battle Pass durase Mucho más A mí personalmente Me gustaría Pero bueno También entiendo Que no todo el mundo Puede viciarse Todo el puto día Igual no puede conseguir El Battle Pass Al máximo Entonces bueno 35 está bien Eh... ¡Uh! Esto sí que está guapo Es Castle Casi seguro ¿Vale? Por el... Sí, por el color de piel Y por el parche De los Estados Unidos Que lleva en el hombro Es de Estados Unidos Estadounidenses Creo que está Maverick Que no puede ser Bueno Tiene la UMP ¿Qué cojones? O bueno Podría ser Pulse Pero como tiene el color de piel negro Pues es Castle Claramente Y... Y... Guapísimo Se parece mucho A los uniformes que sacaron de... ¿Cómo se llamaba este pack? No me acuerdo Como se llamaban Los uniformes que sacaron de... Que eran así como futuristas En la última colección Night Haven se llamaba creo Es que no sé Fue una colección que la vi Y dije Pues... Pues se parece un montón Lo único que con un tono así naranja Y en Castle Queda muy bien Además que Castle Le pasa lo mismo un poco a Kado Kaedi Que no tiene uniformes muy chulos Está muy guay Que le dediquen uniformes A gente que no tenga Unas skins muy potentes ¿No? Por ejemplo Valkyria Smoke Mute Tienen skins super chulas Y Castle Y Castle Por ejemplo No Molaría también que sacasen Un montón de skins Pues para Kali Para Kaid Para personajes que acaben de salir Que tampoco tengan muchas skins Eso también molaría un montón En lugar de sacarle skins A los Vanilla Pero bueno Ahí es lo que hay Vanilla es Los agentes que vienen Con el juego de serie ¿Vale? Es decir Spendash GIGN Ya sabéis Jagger Toda esta gente Bueno Uniforme de Castle Guapísimo 50 recompensas ¿Vale? En... Madre mía Estaba muy rápido 50 recompensas En 35 tiers Eso quiere decir Que para los que no vais A pagar el Battle Pass Pensad que Van a haber Pues son ¿Cuánto hemos dicho? 55 ¿No? 55 No 50 recompensas 35 niveles Eso quiere decir Que hay 15 objetos Que os van a dar Tengáis el Battle Pass O no lo tengáis ¿Vale? Porque es un objeto Por nivel 35 Y hay que llegar a 50 rewards Pues 5 15 más Perdón Entonces tened en cuenta Que si no tenéis el Battle Pass Si no lo vais a pagar Vais a tener 15 objetos Gratuitos Que bueno Pueden ser Battle Packs Pueden ser Ya sabéis Partes No va a ser un uniforme Completo Porque nunca lo dan Pero si que pueden dar La cabeza al castle Por ejemplo Cositas así Que luego podéis combinar Con otro tipo de ropa Para la gente Que no se pille el Battle Pass Que yo personalmente Lo recomiendo Porque si jugáis bastante Creo que es De las mejores cosas Que vende Ubisoft Actualmente ¿Vale? 50 rewards Vale Quietos Me ha costado un mazo Averiguar Quien demonios es esta persona De verdad os lo digo He estado antes viéndolo Y creo Pondría la mano en el fuego De que es Ash Por los parches Pero es que la cara O sea La han sacudido bien En el box shop Porque de verdad que no parece Ash Encima tiene el pelo como Muy negro No sé Tiene que ser Ash Por el parche Porque No es la única chica Del FBI Porque están Castle Ash Thermite Y Y Pulse Y Pulse No tiene tanto pelo Entonces Bueno esta actualización No sé si la habrá crecido Ya sabéis que cada actualización A Pulse le crece el pelo Pero Pero yo diría que es Ash Había pensado que era Jin También Pero Jin está un poco más rellenita Diría yo Y Y no No creo que sea Jin Yo creo que es Ash Es un uniforme Que personalmente a la cabeza Me sobra infinito El uniforme sí mola Así rojo y tal Me gusta bastante Pero la cabeza Me sobra mazo Yo creo que si es Ash Con una gorrita De esas que tiene para comprar Va a quedar divina Pero bueno También es verdad que Ash También la ha sacado El Elite Que no me da tiempo Cuando te ponían 1200 1200 Rainbow Six Crédits Eso quiere decir Que dan más créditos Que el parche anterior O sea que el Battle Pass anterior Así que al loro Que de esas nuevas rewards Van a haber más No sé si alguien me puede poner De verdad en los comentarios Cuántas rewards daban antes Y cuántos niveles eran De verdad que lo agradecería Porque yo no me acuerdo Lo dicho 1200 Remus Six Crédits ¿Qué quiere decir eso? Que si habéis ahorrado Los créditos del Battle Pass anterior Os da para pillaros Un Elite Así que El Elite de Ash Para todo el mundo O el de Zofía Si queréis esperar Tremendo Cosplay El tremendo uniforme De Valkyria Sobre todo la cabeza El cuerpo se parece Al de Castle El camuflaje de la MPX Pues bueno También está chulo Así naranja Sobre todo por el rail Pero la cabeza Esta de Valkyria Me parece 10 de 10 De verdad Me estoy replanteando Y quitarme el Elite Solo para ponerme esa cabeza De Valkyria Porque está tremenda Uniforme de Buck El que habíamos dicho De leñador También me gusta un montón Buck Es que yo diría Es que yo diría Que Buck es Mi personaje favorito Y de verdad Y de verdad que lo tengo Con la skin predeterminada Porque no me gusta Ninguna de las que tiene Y esta por fin Me gusta No me parece la más bonita Del mundo Pero por lo menos El uniforme me gusta mucho La cabeza a lo mejor No tanto Y me parece Que está tremendo Este uniforme Me mola un montón No enseñan el camuflaje De Garma Ojalá no enseñasen Y bueno Y esto ya es nada Pues eso Que todo lo nuevo Que han metido De Battle Pass De no sé qué De no sé cuántos ¿Vale? Entonces Bueno Esto es todo el tema Del Battle Pass ¿Vale? De todo lo que incluye Hemos visto Un par de uniformes Que incluyen Alguna que otra cosita Si que es verdad Que no viene aquí todo Obviamente es un trailer Pero dentro de dos semanas Tendremos todo el Battle Pass Y intentaremos subirlo En directo A muerte ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado La info Y no os vayáis Porque ahora os voy a enseñar También unas cositas Muy interesantes Bueno Os quiero enseñar esto Que es una cosita Que ha salido nueva Por así decirlo Y es que ahora con Fuce ¿Vale? Si rompes algunas hatches Que están bajas Con el propio cacharro del Fuce Se abre La trampilla Así que tenedlo en cuenta Porque igual la Fuce No está innecesario Llevarlo con cargas Si quieres abrir trampillas Porque si sabes Que la vas a enfucear También la abres ¿Vale? Con el nuevo sistema De granadas Que tiene De explosiones Vaya Como podéis ver Las trampillas Se pueden abrir Obviamente los pongáis encima Como hace este Porque este hombre Lo hace para el ejemplo Pero bueno Simplemente que lo sepáis Bueno este vídeo Está sacado de Reddit ¿Vale? Yo os lo quería enseñar Porque es que me hace mucha gracia Mirad el puto bug ¿Qué le pasa? A este hombre en los ojos O sea Yo creo Dice el título Dice Esto es lo que te pasa Cuando atraviesas Tres paredes Con la cabeza De Oryx ¿No? Que se te queda El personaje así Yo sé Me ha hecho mucha gracia Y quería compartirlo Con vosotros ¿Vale? Así que bueno Ahí tenemos a Al señor Oryx Bueno Y ahora os voy a enseñar Una última cosa Que está muy guapa Bueno aquí lo tenemos Chicos ¿Vale? Son unos camuflajes nuevos Que han salido Y que creo que están Súper Súper chulos ¿Ok? Tenemos este De Bueno Jaws of Disorder Es decir Mandíbulas del Desorden Para la ELA Yo no sé por qué sacan Un Elite Y luego me sacan Estas skins Que están todavía más guapas Que en Elite ELA Tremendo una pena Que hayan nerfeado este arma Pero guapísimo Este camuflaje guapísimo De verdad Los camuflajes de ELA Yo no sé por qué Son tan chulos todos La verdad es que podrían Repartirlo en otras armas Pero no Todas para ELA Luego tenemos Este ¿Vale? Para caer Que bueno que está bien Simplemente Es como un arma manchado De manchas de café ¿Vale? Además ponelo de cuidado Está caliente Pues bueno Como si fuese un vaso de café ¿No? Digamos el camuflaje Es como el arma de Lesion Que lo tengo Ya lo habéis visto en mis vídeos Que el arma de Lesion La tengo como si fuese de cartón Pues esta para caer Está guay Lo que pasa es que yo con caer Uso la escopeta Pero bueno Uy uy perdón Que esto no es para caer Que es para gridlock Que no sé por qué me he vuelto loco Es para gridlock Perdonadme Así que sí 10 de 10 Que el arma de gridlock esta La verdad es que mola mucho Y me alegro que le hayan puesto Un camuflaje Que esté chulo ¿Vale? Luego esta De aquamarlin Para Para Cali Ojo iba a decir caer Otra vez Que me pasa con caer Tremenda También súper bonita En plan como si fuese Una especie de pecera Podríamos decirlo De tiburón No sé de deciros Y bueno Y un casco de obra Para el señor Blubber ¿Vale? Por si yo que sé Te caes desde un piso Como siempre estará peleando Por ventanas Pues para estar ahí 100% seguro Y un último Uniforme Que os quiero enseñar Que es este chicos También para ELA O sea Guapísimo Guapísimo Uniforme legendario ¿Vale? Que ya han empezado a salir En Alphapax Lo publiqué ayer en Twitter Que si no me seguís Arroba Don Miguel Al igual que Instagram Para que veáis estas cositas Un poco con Con más anticipación Que las suelo subir por ahí Y nada Un uniforme tremendo Y no os preocupéis Porque estos días Seguramente haga un Abriendo Alphapax Y de algunos subs Que me habéis dejado la cuenta Y nada A ver si hay fuerte Y les toca algo de esto Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Chicos Nos vemos El 1 próximo Hasta luego Chau Chau